Muy buenas noches a toda la familia boliviana. Les habla el doctor Virgilio Prieto Barrón, jefe de la Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud. Hoy, viernes 3 de julio, compartimos con ustedes el reporte número 110 del Ministerio de Salud con relación a la situación del COVID-19 en el país, con datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica hasta horas 20.30. Reportamos hoy 1.290 nuevos casos positivos que corresponden a 567 Santa Cruz, 253 Cochabamba, 237 La Paz, 66 Tarija, 62 Beni, 52 Oruro, 41 Chukisaca, 8 Potosí y 4 Pando. Con estos datos, el total acumulado asciende a 36.818 casos, distribuidos de la siguiente manera. Beni, 4.265 Chukisaca, 852 Cochabamba, 4.089 La Paz, 3.634 Oruro, 1.145 Oruro, Pando, 717 Potosí, 728 Santa Cruz, 20.558 y Tarija, y Tarija, 830. Registramos un total de 44.968 casos descartados que corresponden a que corresponden a Beni, 2.664 Chukisaca, 2.639 Cochabamba, 6.114 La Paz, 10.317 Oruro, 1.663 Pando, 755 Potosí, 2.077 Santa Cruz, 16.725 y Tarija, 2014. Asimismo, comunicamos 49 fallecidos, 21 en Santa Cruz, 14 Cochabamba, 5 Chukisaca, 3 Beni, 3 Oruro, 1 Pando, 1 Potosí y 1 Tarija, haciendo un total acumulado de 1.320 decesos. Por otra parte, contabilizamos en total 10.766 pacientes recuperados a nivel nacional, Beni, 149, Chukisaca, 28, Cochabamba, 211, La Paz, 396, Oruro, 197, Pando, 14, Potosí, 52, Santa Cruz, 9.688 y Tarija, 31. Los casos sospechosos suman hoy 4.561, mismos que en las próximas horas serán confirmados o descartados por el laboratorio. A continuación, veremos un análisis del comportamiento de los casos según ocupación en nuestro medio. Principalmente observamos que la mayoría de los casos se presentan en amas de casa y estudiantes, que es la cuarta línea, cuarto gráfico, seguido por servidores públicos, privados, profesionales independientes o de empresas privadas. Y se destaca que de cada 10 enfermos, dos son del personal de salud. Bajo esta circunstancia, un análisis realizado con la Universidad Autónoma de Gabriel de Moreno, nos habla de quienes más se están infectando, son aquellas personas que trabajan en el comercio informal de 5 a 7 días por semana, y la edad más afectada está entre 20 a 49 años y por importancia de las labores son comerciantes y amas de casa los más afectados. Según el Estado, los servidores públicos y privados, al igual que comerciantes y transportistas, son mayormente asintomáticos, es decir, son los que transmiten la enfermedad. El personal de salud y amas de casa en general son los que presentan síntomas leves, pero también el grupo en el que más casos graves se han presentado. Bajo esta circunstancia, entonces, reiteramos los cuidados que se deben tomar en los mercados, en el uso absoluto de las barreras de protección, más de dos personas obligatoriamente con barbijo, del distanciamiento de un metro y medio, el cumplimiento obligatorio en los mercados de la limpieza de los productos, del lavado, de la desinfección con hipoclorito y otras medidas, y, por favor, un personal que haga que se cumplan estas medidas en los centros de abasto y distribución de alimentos, que están siendo los centros de propagación de la enfermedad. Y Dios bendiga Bolivia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!